Faría recibió a representantes del radicalismo del Departamento de la Capital. Fue en el día de ayer, en un salón de protocolar de la Casa de Gobierno, durante el encuentro que se realizó las necesidades de la reforma de la Constitución Santa Fe, como así también temas coyunturales económicos, sociales y políticos del país y de la provincia. Y a esto estuvieron reunidos justamente el radicalismo de la capital conjuntamente con el Ministro de Reforma del Estado que, a ver, charlaron ayer justamente este tema. Qué casualidad que mi editorial hoy fue que salió el comunicado del radicalismo diciendo que va el apoyo. No quiero generar suspicacias, ¿eh? No quiero generar suspicacias. Que cada uno, bueno, analice el tema. Pero hubo una reunión previa, un día martes, y el radicalismo salió al instante a dar el apoyo a la reforma de la Constitución. Pero tenemos una nota, así que lo vamos a compartir. Bueno, fuimos recibidos por el Ministro de Gobierno de la provincia. Somos un unido de militantes referentes, en algunos casos de radicales que estamos convencidos del lugar en donde estamos, que militamos bajo los ideales del Frente Progresista. Y, de alguna manera, por un lado estamos preocupados por la situación que está viviendo el país, los vecinos de cada una de las ciudades, pero fundamentalmente, en este caso, los municipios y comunes a partir de los recortes, de los ajustes, fundamentalmente en el caso del Fondo Solidario, nosotros hace algunos días tuvimos una reunión, el Comité Provincial, y estuvieron presentes todos los distintos del departamento de la capital. Bueno, hay una preocupación, no solo de quienes gobiernan, sino también de quienes acompañan en minoría. Así que estuvimos charlando de ese tema, de la necesidad de fortalecer los esquemas que puedan ayudar, no solo a gobernar, sino a satisfacer las demandas sociales, que también son cada vez más importantes. Y, por otro lado, también, como parte de la charla, el tema de la reforma, dejando claro nuestra cultura en ese sentido, somos radicales, por lo tanto, somos reformistas, más allá de las oportunidades, las opiniones, el radicalismo siempre ha querido una modernización del Estado. Muchas de las cosas que por ahí suceden, que tienen que ver con los temas que hoy son titulares, que tienen que ver con los desmanejos, demás, es por falta de institucionalidad. Y en la provincia tenemos legislaciones, la propia Constitución, que tienen demasiados años, y hay que adaptarlas y adecuarlas a la vida institucional más moderna. Diputado, usted hoy indica que mañana va a haber quórum, pero que va a ser rechazado el proyecto de necesidad. ¿Qué perspectivas tienen ustedes para la gestión oficial? Bueno, en principio se han manifestado los bloques o los interbloques mayoritarios, tanto el justicialismo como Cambiemos, donde han avanzado en que van a dar quórum. Y van a votar negativamente la posibilidad de habilitar la discusión el día de mañana. Si eso sucede, más allá obviamente que se va a intentar hasta último momento consensuar la posibilidad de realmente que la legislatura, o por lo menos la Cámara de Diputados, habilite el tratamiento de la convocatoria a una convención constituyente. Pero si sucede, la verdad que sería lamentable perder una nueva oportunidad. Es triste que desde la política no podamos reunir los consensos necesarios para reformar algo que en principio todos estamos de acuerdo que hay que reformar. Parece el cuento de la buena pipa. Todos sabemos que la constitución de Santa Fe merece ser actualizada para incorporar nuevos derechos, para mejorar las instituciones y sobre todas las cosas para darle al Estado mayores herramientas para garantizar esos nuevos derechos que son producto de la complejidad social, de la modernidad. Una constitución desde el año 1962, todos nosotros, algunos no habíamos nacido, teníamos pelo, pasó una vía y todavía algunos no entienden de que hay que dejar los intereses particulares y sobreponer los generales y de eso se trata. Así que bueno, trataremos mañana también de interpelar a aquellos diputados que dicen afuera del recinto de que la reforma hay que modificarla, tendrán que fundamentar por qué cuando ingresan al recinto votan contrariamente a lo que dicen. Si no es mañana, quedaría cerrada esta posibilidad hasta el momento. Sí, a ver, yo ratificando lo que dice el diputado, no vamos a renunciar hasta los últimos minutos a obtener el consenso. Sabemos que la Cámara Legislativa está integrada por verdaderos animales políticos que son conscientes de la trascendencia del momento en que los ha tocado. Después se verá. Nosotros hoy estamos focalizados en obtener una reforma que demuestre que hay una clase política que puede llegar a estar a la altura de la secundaria. ¿Usted cree que el problema, el escollo mayor, está en el tema de la reelección? Si el gobernador diera un gesto y resignar esa posibilidad, ¿usted cree que la reforma saldría? Yo creo que el principal escollo que tiene la reforma es la mediocridad política porque una reforma de este tipo está directamente relacionada con pensar en las próximas generaciones, aportar la calidad institucional, garantizar nuevos derechos. Lo dijo el gobernador de la provincia de Santa Fe, este no es un tema central y medular como para obstaculizar un proceso de reforma. Lógicamente muchos de nosotros entendemos que está bien que pueda haber un proceso de reelección porque esto le da continuidad a un proyecto político. De hecho, estamos hoy con un gobernador que tiene una muy buena imagen, que ha ejecutado obra pública como nunca la provincia de Santa Fe y quizás en esto de las especulaciones que tienen que ver con la mediocría de algunos dirigentes políticos pueda estar dando vuelta. Esto de pensar competir con el gobernador de la provincia. Pero reitero, no es un tema central, la provincia de Santa Fe está en deuda con la calidad institucional como nunca lo ha estado. Bueno, me rectifico porque no había visto la nota. Realmente, el sector del radicalismo que está, es el sector que está con el socialismo. Es decir, no es el otro sector. De todos modos, salió un comunicado, salvo que los medios de comunicación hoy saquen comunicados sectorizados y no generalizados porque da a entender como que el partido radical es el que da el apoyo a esta reforma de la constitución. La verdad que ya hoy, yo creo poco en lo que se escribe en la justicia, pero como no tengo información de esto, tuve que recabar la información. Pero bueno, las personas que estaban en esa reunión son prácticamente el sector del radicalismo que todavía está con el socialismo. Es decir, está dentro del Frente Progresista Cívico y Social. No es el sector que está afuera del socialismo. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Hoy hay definiciones, lo veníamos diciendo, y esto es lo que va a pasar en el día de hoy en la Cámara de Diputados de la provincia. Vamos a ver si podemos conectarla después, fíjese, Sebastián, si podemos engancharlo. Vamos a pasar un ratito. Pero seguimos con noticias provinciales. La provincia de Santa Fe presentó un curso de instalación del sistema solar fotovoltaico. Es indispensable avanzar relativamente con la utilización de nuevas fuentes de energía renovable. Esto es el paradigma que gana terreno en el mundo y queremos que nuestra provincia esté en ese camino. Así lo dijo el gobernador Miguel Lich. Un tema importantísimo del tema solar porque realmente los puntos de energía se han ido a las nubes, como se dice normalmente, y esto facilita un poco el ahorro de energía. Y bueno, hablan de dar energía a otro. Eso es relativo de acuerdo a la cantidad de energía que utilice cada persona que va a tener este tipo de sistema solar. Así que habría que verlo. Pero igual, tenemos la nota, así que lo compartimos. La enorme convocatoria que han generado estos cursos en otros lugares de la provincia y aquí en Santa Fe también. Uno podría pensar como primera respuesta frente a esa sorpresa que se trata de una posibilidad de un trabajo, de una fuente laboral, de una alternativa para conseguir un empleo, para generar un emprendimiento. Y la verdad que en estos tiempos, por supuesto que eso es muy importante y hay muchísima gente y muchísimos jóvenes que están a la búsqueda de alternativas laborales. Pero creo que más allá de eso, que puede estar en el ánimo de muchos de ustedes, también hay otra inquietud, otra preocupación, que es lo que decían recién Verónica y Rigo, y que tiene que ver con el interés que hoy despiertan las energías alternativas o el interés que despiertan las cuestiones ambientales que se vinculan directamente con las energías alternativas. Es imposible hoy pensar el mundo sin energía. La energía mueve la industria, mueve toda la actividad económica, mueve la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es impensable la vida en el siglo XXI sin energía. Es más, necesitamos cada vez más energía porque queremos más desarrollo, más crecimiento, queremos incorporar, incluir socialmente a muchos sectores de la población que en nuestro país y en el resto del mundo hoy están marginados del consumo y de condiciones de calidad de vida razonables y esto también requiere energía. Ahora, el problema que tiene el mundo es que si seguimos utilizando las fuentes que hemos utilizado en los últimos dos siglos para producir la energía, que son los combustibles fósiles, que tienen un altísimo impacto ambiental negativo, que han producido el efecto invernadero y el cambio climático que hoy tiene consecuencias tremendas sobre el clima y que tienen además consecuencias enormes desde el punto de vista social, geográfico, productivo en distintas regiones del mundo. Pero además son combustibles que no son renovables, que se van agotando y que en poco tiempo más probablemente ya no los podamos disponer. Por lo cual es indispensable avanzar rápidamente en la utilización de nuevas fuentes de energía renovables, de energía, las llamadas energías limpias, que básicamente tienen que ver con la utilización de la energía solar, de la energía del viento, la energía eólica o la energía que producen los elementos orgánicos, vegetales o animales y que pueden reconvertirse en energía, la biomasa. Y allí estamos apuntando desde la provincia porque allí va el mundo. Hay países como Alemania que ya tienen previsto de aquí a 10, 15, 20 años consumir toda energía renovable o energía limpia. Y muchos de estos países ya están avanzando con leyes que los obligan año tras año a utilizar una mayor proporción de energías limpias. Y lo mismo muchísimas empresas en el mundo que ya tienen criterios de reconversión energética para utilizar energías limpias y al mismo tiempo criterios de eficiencia energética para reducir el consumo. Así que este es el paradigma que gana terreno rápidamente en todo el mundo y nosotros queremos que Argentina o por lo menos nuestra provincia no llegue tarde a ese paradigma. Queremos meternos rápidamente en ese camino y por eso estamos impulsando este tipo de proyectos. Bueno, ahí veíamos la nota del gobernador explicando todo lo que es este sistema solar, este fotovoltaico, que realmente es una energía alternativa. A ver, aquí ya hay, por ejemplo, en lo que es termos solares para el tema del agua caliente, ya hay, bueno, en la zona de Rincón hay muchos que están ya ubicados hace tiempo con un muy buen resultado de lo que es este, bueno, de dar agua caliente, ¿no es cierto? Bueno, y ahora estos paneles que usted ve que realmente cubren todo un techo, este, no sé, yo no, la verdad que no puedo dar información con respecto a esto porque no sé qué cantidad, por ejemplo, necesitaría yo acá para tener la cantidad de energía que necesito por el tema de las transmisiones. Pero es un tema interesante, para nosotros, por ejemplo, que tenemos el gran problema de la electricidad ahora con los costos que tiene, sería una alternativa, habría que ver, el tema es que, bueno, me parece, me da la impresión que tendría que haber un apoyo, yo digo, más firme, el gobierno provincial con el tema de comprarlos porque no son baratos. Entonces, bueno, tendría que haber un apoyo más, este, con respecto a algunos subsidios para algunas empresas, este, en el caso mío o el caso de otras empresas que utilizan mucha electricidad para, este, darle una forma de financiación o alguna cosa para que se pueda, este, realizar. Eh, bueno, terminamos, este, las noticias provinciales. A ver. ¡Suscríbete!